Este martes, señor, ya identificaron el cuerpo, Nekatí Kusunoglu, fue delincuente, busca a sus amigos y familiares de inmediato, él trabajó con los Atajan como su chofer, el chofer, Nekatí parecía muerto, yo lo vi. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.